En el fondo de América sin nombre, está Barauco entre las aguas vertiginosas, apartado por todo el frío del planeta. Todo es silencio de agua y viento. Pero en las hojas mira al guerrero. Entre los alerces un grito. Unos ojos de tigre en medio de las alturas de la nieve. Mira las lanzas descansando. Escucha el susurro del aire atravesado por las flechas. Mira el vacío de los guerreros. No hay nadie. Trina la diuca como el agua en la noche pura. Cruza el cóndor su vuelo negro. No hay nadie. ¿Escuchas? Es el paso del puma en el aire y las hojas. No hay nadie. Escucha. Malí. Hoy, en el mismo lugar, solo queda la paz del rosal junto al río. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes me llaman abandonar. Música Seré silenciosa en la noche protegida en tiniebla. No me verás, seré la sombra sin forma, llevaré los ruidos del mar Pero no lo sabrán, jamás lo sabrán Te tuve una noche de verano, yo estaba muy solo, tú soñando Yo nada te quise confesar de mí, tú nunca quisiste hablar de ti Vete, porque quiero que compares tus desvíos Porque soy la mujer, esperé por ti Porque soy la mujer, me he entregado a ti Porque soy la mujer, guardé mis primaveras para ti Porque soy la mujer, hoy soy de ti Porque soy la mujer Estoy aquí, esperando que tú llegues a mí Escucharé la historia del amigo encontrado Dirás que ya has venado y el lecho buscará I love it when you dig in my crates, baby Tú te vas Así no visita Tú te vas Y eras mi amor Si él Mi hermano es diferente a mí Mi hermano Mi hermano Ruiseñor que vas cantando por el verde prado Yo quiero que él